Lo de cabeza de vaca es una cuestión que está tratando la Fiscalía de la República, que es independiente, que es autónoma. Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza. También yo no puedo, como titular del Poder Ejecutivo, no puedo encubrir a nadie, no soy tapadera, si al gobierno que represento llega un oficio para que se entienda bien. Con todas las implicaciones que pueda tener, por encima de todo está la verdad, la justicia y yo represento al Estado mexicano, por encima de todo. Entonces, independientemente de que si es correcto o no es correcto, si es lo políticamente correcto o lo jurídicamente correcto, les voy a dar a conocer ahora mismo el oficio que envió la Embajada de Estados Unidos solicitando información del señor Cabeza de Vaca por una investigación que ellos tienen de un presunto lavado de dinero. Voy a hacer lo mismo que hice cuando lo del general Cienfuegos. Yo di la orden de que se diera a conocer el expediente completo y que se subiera a la red, porque de lo contrario iba a quedar la sospecha, lo iban a utilizar nuestros adversarios para decir que estábamos protegiendo al general Cienfuegos. Entonces, lo mismo, porque si no, los adversarios nuestros pueden llegar a confundir, a decir es una persecución política, está ordenado por el presidente, es con propósitos electorales. No. Imagínense qué sucede si a este señor lo detienen en Estados Unidos. ¿Cómo quedamos nosotros? Como tapaderas. ...del Departamento de Justicia de Estados Unidos, está dirigida al doctor Santiago Nieto. Por medio del presidente me es grato saludarle e informarle que la oficina del agregado jurídico, FBI, está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a unos individuos y entidades corporativas, los cuales se cree que están involucrados en el lavado internacional de activos. Se han identificado operaciones financieras y o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países. Está en el nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pero eso lo puede dar a conocer hoy Santiago Nieto, de que se haya enviado la investigación a la fiscalía, porque no queremos ser el asmerreír de nadie y no hay impunidad. Hay que esperar a ver qué va a resolver la fiscalía, la Suprema Corte, el Poder Legislativo, el Senado de la República. No es con nosotros, es con la ley. Es un asunto legal y es lo que tiene que resolverse.